Estamos aquí con la Carabia Escénica Arte de Cancún que nos viene a presentar una obra de una película por ahí que es de culto y que a muchos les gusta y es el Show de Terror de Rocky. ¿Qué tal? ¿Qué vienen a platicarnos acerca de esta obra? Pues nada, para invitar a la gente que venga este sábado 21 de enero a vernos el Show de Terror de Rocky. Es una obra que hemos preparado ya desde hace algunos meses para que el público la disfrute. Y pues se van a venir a divertir, a relajar, a entretener, a ver mucha piel también y pues a participar porque es una obra bastante dinámica e interactiva con la gente. Sí, de hecho por ahí me dicen 250 boletos, ¿verdad? Bastante accesible. Sí, así es. Y tenemos dos funciones. Una va a ser a las 6 de la tarde y otra a las 8 y media de la noche. Ok. ¿Únicas funciones? Sí, por ahora sí. Bueno, para que no se la pierdan y pues obviamente si va a más gente pues habrá posibilidad de pensar en más ediciones, ¿no? Sí, exactamente. Pues sí. ¿Alguna anécdota que les haya pasado en presentaciones anteriores que nos puedan compartir? Pues este, lo más que nos ha pasado a mí ya, a Leo que somos Refrag Magenta, ahí lo vemos, fue que las dos funciones en nuestra escena especial, que no le digo cuál es, nos cerraron el telón. En las dos. Ya en la primera pues sí nos enojamos y ya en la segunda le dije no, ya nos sentimos. Y ya abrimos el telón, nos metimos allá a hacer la escena en medio del pasillito, que eso pasa. También que se pierdan cosas, que no aparecen, se te olvidan las líneas. A mí las dos funciones que tuvimos el año pasado me tuvieron que pellizcar la panza para acordarte de ella, ¿sí? Perdón. Pero cajes de la oficialidad. Pues sí, al final son cosas que suceden y es parte de, nos la pasamos bastante bien, todos nos divertimos en escena. Y creo que eso es lo que la gente también va a ver, que nos divertimos, la pasamos bien, que jugamos también con el público. Y que, pues bueno, la obra está así de divertida. Bueno, amigos, aquí estamos con más parte del elenco del show de terror de Rocky. Y pues, ¿qué podemos esperar de esta obra? ¿Alguna negra te conozca a encontrar? ¿Qué puede esperar la gente al ir a verlos? Pues la verdad es que es una obra muy divertida. O sea, van a salir con una experiencia bastante única y peculiar. Siempre te va a crear algún tipo de emoción, ya sea buena o mala, pero con algo vas a salir de ahí. Y pues alguna experiencia que hayamos tenido, pues más que nada cosas muy divertidas. O sea, nosotros como el elenco igual nos divertíamos en el escenario. Porque pues no siempre pasaban lo que queríamos que pasara, ¿no? O sea, que ya habíamos ensayado cosas así. De repente alguien salía con medio vestuario y teníamos que ver cómo resolver eso para que, pues la gente no se diera cuenta. O pensar que era parte de, ¿no? Entonces, pues nosotros igual estábamos muertos de risa y de nervios en el escenario. De hecho, por ahí escuché que es interactiva. ¿Qué es lo que puede esperar a la gente con esta parte interactiva? Sí, a diferencia de otras obras, es que en esta tú puedes gritar lo que tú quieras. Puedes gritar lo que... Sí, eso que te está pasando con la gente. Lo que quieras. Exactamente. Puedes, ahora sí que gritarle lo que tú quieras. Y pues es lo que le hace la diferencia a otras obras, ¿no? O sea, es una obra que vamos a disfrutar, pero también que nos va a hacer el desestrés. Sí, totalmente. Totalmente. Vamos a salir felices de ahí. Igual es como que tienen una conexión con el público y los personajes y pues eso lo hace más especial. Y aquí, o sea, para que la gente sepa, va a llegar interactuales, pueden decir lo que sea, no va a pasar nada. Sí, no. No, no va a ser mejores. Nos vamos a subir a que bailen con nosotros. Sí, si quieren igual, ¿eh? Pueden subirse y se van a bailar con nosotros sin problema. Perfecto. Y ahora sí que es una obra que, por lo que escucho, es fuera de lo ordinario, fuera de lo común. La gente se puede divertir mucho. Nada más recuerda los horarios. ¿Cuándo van a estar? Sí, va a ser el sábado 21 de enero en el Teatro 8 de Octubre a las 6 de la tarde y 8 y media de la noche. Perfecto. Pues ya saben, ya pueden ir a comprar los boletos, ¿eh? Sí, sí, claro. De hecho, en la página de Arte, en todas las redes sociales, están Instagram y en Facebook. Pueden contactarse allí con Arte directamente o con cualquiera del elenco, si conocen alguno, igual pueden pedirle boletos. Y también el día de la obra, el sábado, si pueden llegar un poquito antes y comprar ahí sus boletos en taquilla. Perfecto. Pues ya está hecha la invitación y ya saben, no se pierdan esta gran obra que tenemos aquí en Cancún en el 8 de Octubre. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, amigos, estamos aquí con más parte del elenco. Tenemos un personaje bastante importante que es el narrador, ¿no? Sale, sí, sí. La verdad sí es importante porque a mí hace que más cabulean también, aparte de Brad y Janet. Somos los más cabuleados en la obra. Pero de verdad es un personaje que parece serio, pero creo que cada actor que le da vida al narrador le da su toque. Yo le doy un toque muy especial. Para los nervios. Para los nervios. Para los chavos detrás de escenario. Eso no se dice. Pero no, la verdad que se pone muy bueno el ambiente. Yo le trato de ahí de hacer una animación del ambiente para que... Esto es una fiesta. Sí, porque pues yo les digo a la gente que van a gritar, que pueden gritar, aunque luego se sueltan y gritan cualquier porquería, porguezada, se puede, no hay problema. Pero lo padre es que vayan y se desestresen porque la obra es para eso, ¿no? Está súper divertida. A veces uno no entiende la obra, pero no importa, se la pasa bien. Porque la obra es así, de por sí en el cine, la original está así media rara, pero como alguien dijo de los chicos, de los actores, hay mucha piel, hay muchas palabrosas. Muchos pelos. Muchos pelos. Porque le crece muy rápido los pelos. Y la verdad que se van a divertir. De verdad, vayan al teatro a vernos porque hay que apoyar también el arte que se hace en Cancún porque también hay arte que está bien hecho. Lo bien hecho hay que apoyarlo también, no solo lo que viene de fuera vale la pena. A veces de esto tampoco es tan bueno y con tal de ir a pagar más porque pagamos más por lo que viene de fuera, pensamos que es mejor. Estamos súper accesibles. 250 pesos no es nada. Gastas más en Cinépolis comprando tu combo, ¿verdad? Que lo que vas a disfrutar de esta obra y es en vivo y son actores que se desviven en el escenario esas dos horas, casi dos horas por ustedes. Y todo lo que pasa allá es en ese instante, es algo que no se repite. Y es importante que apoyemos siempre el teatro local porque es algo que nos va a hacer crecer. Si ustedes van y nos apoyan y compran su boleto, nosotros crecemos, hacemos más cosas, nos divertimos más, nos hacemos divertirse a ustedes. Entonces, échenos la mano, vengan a vernos, de verdad se la van a pasar padre. Si no les gusta, me dicen y yo les devuelvo su boleto. No el dinero, el boleto es la mano. No, no es cierto. Pero les juro que les va a encantar. Vengan a vernos, apoyenlos. Y el que quiera también aprender teatro musical, está en nuestra academia, acuérdense. Arte de Cancún, aquí está. No, acá arriba. Ahora, ahí abajo. Vengan, inscríbanse, búscanos en todas las redes sociales para que se den cuenta de todo lo que hacemos. Tenemos página web también que es www.artadecancún.com.mx para que puedan ver todo. Y ahí también les enlazo a todas las redes. Pero es importante que hagan algo de teatro musical al que les guste, ¿no? Hagan algo consumido, algo que les guste para ser felices. Perfecto. Pues esta es la invitación, ya no solo a la obra, que el ambiente aquí ha sido súper divertido y que seguramente también va a ser en la obra, sino también aquellos que quieran abrazar el teatro, pues ya tienen un lugar. Claro que sí, de veras, son bienvenidos. No sueñen, viven. Como dicen en la obra, no sueñen, viven. De verdad. No la entienden, solo disfrútenla. Exacto. Perfecto, pues ya saben, la cita es este sábado a las 6 de la tarde y 8 de la tarde. 8.30, teatrocho de octubre, 21 de enero. Perfecto, pues ya saben, ahí los vemos.